¡Suspiraban de lo mismo lejos! Y hoy son parte de una lluvia lejos, no te confundas, no sirve el record, son espasmos después del adiós. Y hoy son parte de una lluvia lejos, no te confundas, no te confundas, no te confundas, no te confundas, no te confundas. Y hoy son parte de una lluvia lejos, no te confundas, no te confundas. Y hoy son parte de una lluvia lejos, no te confundas, no te confundas, no te confundas. Y hoy son parte de una lluvia lejos, no te confundas, no te confundas, no te confundas. El amor destru552 El amor suverbia es am rout El amor El amor destru552 El amor destru552 Gracias por ver el video Gracias por ver el video